En la sesión del Consejo Municipal Turialbeño del pasado martes 20 de noviembre, se acordó realizar una modificación al presupuesto ordinario 2012, esto con la intención de poder ejecutarlo antes de que termine el año. Bueno, es una modificación al presupuesto ordinario 2012, o sea, para poderlo ejecutar antes del 31 de diciembre. Se aprobó en la sesión del martes 20 de noviembre. El total de las modificaciones es de 41 millones de colones, dividido en una atención para puentes, sobre todo puente de las Bolonrinas, el de Canadá de la Suiza y el de Villos, que también están afectados en el piso. Y también compramos unos tablones adicionales para tener un remanente, por si hay que reparar el puente negro. Y 21 millones de colones para el bachero de las calles del centro de Turrialbe, así dice la partida, que en esencia se le daría a Lamargot, Cedros y Recope, y otros lugares si así alcanza, porque además de eso, gracias al apoyo del diputado Alfonso Pérez, se tenían 5 millones adicionales, que sumados a estos 21 se convierten en 26 millones disponibles para el bachero de la ciudad de Turrialba, que esperamos que en unos plazos no mayores a 15 días ya se estén viendo las acciones, aunque se tenga que poner a trabajar la maquinaria los fines de semana. Originalmente, el dinero era parte del proyecto del centro de acopio de Turrialba, pero dado que no existe todavía un plan de manejo ni reglamentos, se decidió posponer el proyecto para el próximo año y proceder al bacheo y demás arreglos. El dinero se está tomando del centro de acopio, del proyecto del centro de acopio del reciclaje de Turrialba, que era un proyecto que se pretendía hacer, no se podía hacer de aquí al 31 de diciembre porque es materialmente imposible. Entonces, si no se hacía ese dinero, si iba la liquidación presupuestaria, lo estaríamos utilizando como en marzo o abril del próximo año. Lo que está tomando la decisión la señora alcaldesa y el Consejo Municipal es hacer una prioridad y tomar ese dinero para bachear las calles de Turrialba y posponerlo del tema del centro de reciclaje para el próximo año. En cuanto a los huecos hechos en el barrio de San Rafael, se acordó que Acueductos se encargue con su presupuesto de 38 millones del bacheo de los mismos.